¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes. Este es Freddy Bernal. Un momento de descanso. Vamos a quitarle el audio para que ustedes se familiaricen con su imagen porque Bernal ha dado unas declaraciones que no han sentado nada bien en territorio colombiano. Bueno, Bernal es el protector del Táchira, una figura que utiliza aquí el gobierno desde la época de Hugo Chávez para, de manera paralela, cuando pierden alguna alcaldía o gobernación, colocarle uno de sus cuadros políticos con miras a que vaya preparando el terreno para venideras elecciones. Es decir, es un gobierno paralelo, pero del chavismo dentro del desorden administrativo existente aquí en Venezuela. Bueno, Freddy Bernal es una de esas figuras importantes en, ¿cómo se llama? En territorio táchirense, con la frontera, la difícil frontera con Colombia. Y él acaba de dar unas declaraciones al diario ABC de España. Estas declaraciones que dicen lo siguiente, que están preparados para repeler cualquier intento de agresión internacional, provenga de donde venga, venga o no venga de la frontera. Y que además se refiere a Colombia cuando dice que los aviones Sukhoi con que cuenta Venezuela están listos para la acción y que necesitarían solamente tres minutos partiendo desde la base de Barquisimeto al occidente del país, a unos 600 kilómetros de Caracas para llegar a Bogotá en solamente tres minutos. Los Sukhoi tienen la capacidad de salir de la base ubicada en Barquisimeto, bombardear el Palacio de Nariño y regresar a su base en solo tres minutos. En solo tres minutos. Yo creo que el presidente de Colombia, Iván Duque, es un pobre personaje, dice Bernal, sin criterio de gobierno que se ha convertido en el asistente de Álvaro Uribe Vélez. Ellos pensaban que si nos amenazaban nos intimidarían, que nos iban a esconder, que nos íbamos a esconder. Pero cuando movimos a la frontera 10.000 hombres y mujeres, cuando activamos todos nuestros mecanismos de defensa, los milicianos, los aviones Sukhoi y ya lo que ustedes ya saben. Respecto a por qué fue tumbado Evo Morales, él tiene la siguiente explicación. En primer lugar, no haber dado formación ideológica a sus seguidores. En segundo lugar, no preparar la resistencia de carácter civil. Y en tercer lugar, no haber construido una estructura dentro de las Fuerzas Armadas. Todos estos puntos han sido objetivos logrados en nuestra revolución, dice Bernal. Que se sostiene en tres patas. La primera, el poder popular, que se ha conformado en los distintos grupos organizados. Entre ellos, los comités de salud, los comités de alimentación y producción, las comunas, los grupos de milicianos, entre otros. Que están prestos para defender la patria y en donde también se incluyen los colectivos sociales. Bernal también habla acá de... Vamos a... Vamos a dejarlo pausado aquí a Bernal. Para que ustedes lo vayan viendo mientras... Bernal también habla sobre Juan Guaidó. Y dice lo siguiente, el periodista le pregunta, ¿por qué no lo han apresado hasta los momentos? Y dijo lo siguiente, nuestro presidente ha desarrollado un buen olfato político y ha aprendido cuándo apretar y aflojar. Si hubiéramos arrestado a Guaidó, en estos momentos sería un héroe, sería una bandera nacional e internacional, un mártir para Estados Unidos. Y decidimos que él mismo se destruyera. Actualmente es una basura política que pierde fuerza y es más atacado por los representantes de la derecha que por nosotros mismos. Ya no tiene discurso, no tiene seguidores. Y el imperio ahora no sabe cómo asumir que quisieron tomar este pelele para dirigir una contrarrevolución que ha sido todo un fracaso. Lo cierto del caso es que Freddy Bernal, hombre clave en la revolución desde el punto de vista de la organización, de la defensa, fue asignado por Nicolás Maduro para de alguna u otra forma hincarle los dientes a lo que se llama los grupos irregulares que hacen vida en la frontera, entiéndase, paramilitares, narcotraficantes, secuestradores, violadores, extractivistas, los que trasiegan gasolina, comercio, alimentos de manera ilegal en la frontera. Y ese es Freddy Bernal, él es o fue de las fuerzas especiales de la policía, de la antigua policía metropolitana y tiene en esta tarea pues enfrentar a todos esos grupos irregulares y de alguna u otra forma ponerle el dedo en la llaga a toda esta serie de irregularidades existentes en la frontera. Yo voy a dejar el video hasta aquí porque quiero tu reacción sobre la figura de Freddy Bernal sobre las declaraciones de estas tres puntos tan importantes como la frontera con Colombia, el caso Guaidó y la explicación que él hace de por qué Evo Morales fue desalojado del poder por los partidarios de la extrema derecha en Bolivia. Déjame tus impresiones, tus puntos de vista para seguir analizando el complejo tema de Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.